¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. La verdad es que la prohibición de gancho carne hace unos poquitos días ha hecho que el formato evolucione y sinceramente ha mejorado un montón. El dominio de los mazos con el color negro o mazos mono negros ha desaparecido y ahora te encuentras prácticamente mazos de todos los colores, sorpresas de todos los tipos. Ha venido muy bien esa prohibición realmente, fue un acierto, pero hoy os vuelvo a traer un mazo negro. Un mazo que lleva color negro digamos y que antiguamente llevaba gancho carne, ahora ya no puede llevarlo, pero sigue siendo realmente un mazo muy efectivo por algunas de las elecciones de cartas que lleva. Así que mazo muy recomendado que como siempre os dejaré debajo del vídeo en la descripción para que podáis exportar a Magic Arena fácilmente de forma directa. Y por fin traigo el mazo Junt Midrange. Junt, es decir, rojo, verde, negro, que es una combinación de colores que desde que salió Dominaria Unida, desde que tenemos este nuevo formato estándar que nació hace ya más de un mes, hace un mes y medio prácticamente podríamos decir, no había traído aquí todavía el canal, lo tenía pendiente y llegó el momento. Hoy lo vamos a jugar por fin. Como digo, tiene algunas cartas que me encantan, que no se juegan muy habitualmente, pero que me parecen excelentes y que realmente tal y como está el metajuego funcionan de lujo, lo vais a ver a continuación en las partidas. Bueno, si os gusta luego quiero vuestro like y vuestra sub, pues os lo dejo ahí, lo dejo ahí. Vale, vamos a hacer como siempre un pequeño detect, os comento las cartas que lleva, el por qué las lleva y tal, y luego pues jugamos unas partiditas a ver qué tal quedan. Este mazo ya lo he estado jugando en directo ayer y nos fue muy bien. La verdad es que es un mazo que me pareció divertidísimo y con algunos emparajamientos muy favorables. Lógicamente también tiene emparajamientos malos, pero el mundo es así, la vida es así, Magic es así, ¿no? Hay partidas que son más favorables, otras partidas que son casi imposibles de ganar, pero en general el mazo me parece que se defiende bastante bien en el metajuego actual. Y os voy a hablar de primeras de la carta que más me gusta y que yo en un principio no pensé que fuese ser tan buena y es desatar el infierno. Cuando salió en Calles de Nueva Capena yo dije, va, no, pero al final esto no va a ver el juego. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es que hay tantísimos artefactos y encantamientos buenos que se juegan que hace que su habilidad sea realmente interesante por 4 a velocidad instantánea, mata cualquier criatura del formato y además, como le va a sobrar daño probablemente porque si te da daño son muchos daños, te va a salvar por delante precisamente nosotros llamamos cartas que nos dolería mucho. Destruye bancos criminal, que es un artefacto, fábula del rompespejos, que es un encantamiento, hay muchas criaturas artefacto, muchas criaturas encantamiento, hay muchos artefactos y encantamientos y esto se los carga. Y eso es buenísimo. Además de cargarte una criatura, es decir, es un 2x1 a velocidad instantánea. Un poquito, es de un coste un poquito alto y un poquito complicado de pagar, pero no deja de ser una carta muy buena y es de lo que más me gusta de este mazo. Otra de las cartas que me gusta mucho, que van perfectas en este mazo, es Jefe de Guerra del Taller, que es una carta que apenas ha visto juego a pesar de que... Esta sí que sabíamos que iba a ser buena y que se iba a jugar y ha visto poco juego realmente para lo objetivamente buena que es porque ha habido otras criaturas parecidas a esta en la historia de Magic y han visto muchísimo juego, ¿no? Como el Tractast, por ejemplo. Bueno, el caso es que en este mazo va muy bien, además funciona muy bien con la carta que ya hemos mencionado, Fábula del Rompe Espejos, la cual quizás no hace falta que explique, es autoexplicativa. Hace tres cosas en una sola carta. Les hace en tres turnos, pero las hace. Primero te pone un token 2-2 que la tacarda fichas de tesoro. Luego te deja descartar 2 para robar 2, o hasta 2 para descartar 2. Y luego te deja un Kiki Jiki 2-2 que hace copias de criaturas. Y qué mejor que copiar que un Jefe de Guerra del Taller. Porque cuando muere al final, pues te deja un 4-4. Cuando entra en un juego, ganas tres vidas. Y además la criatura tiene a rollar. Muy importante, por cierto, el Jefe de Guerra se puede jugar con su habilidad de irrupción para que entre con prisa, pille por sorpresa al rival y encima se muere garantizado al final del turno y robas una carta extra. Y te deja un 4-4 porque ha muerto. O sea, es que lo tiene todo. Esta carta era muy buena y era algo obvio. Y luego otra carta que también se juega en este mazo, pero esta sí que se ve más a menudo quizás, es el Titán de la Industria. Aunque es un coste más alto y más complicado de jugar, es aún más bestia. 7-7, alcance a arroya, bloquea voladoras. Por cierto, al atacar es difícil de bloquear porque pega 7 arrollando, ¿no? Pero es que además eliges 2 de entre 4 opciones, 2 opciones que son buenísimas. Romper artefactos o encantamientos. Ganar vidas. Crear un token 4-4 o poner un contador de escudos sobre una criatura que controles. Así que lo hace todo y encima lo hace multiplicado por 2. Solo te damos 2 copias porque lógicamente tiene un coste demasiado alto. Yo diría que estas son un poco las 3 cartas más características de este mazo que os quería comentar. Porque luego el resto de cartas pues quizás sí que sean un poquito más habituales. Voy a comentar el tema del removal. Anticriaturas 2 de strizar. Sé que no lo mata todo. No mata a Sheolred, por ejemplo. No mata ninguna de las criaturas de las que he hablado hasta ahora. Pero mata criaturas pequeñas de una forma tremendamente eficiente por un solo mana a velocidad instantánea. Y merece la pena. No llevamos más copias por ese peligro. Y ya digo, si el rival todo lo juega solo 4-4, ¿qué matas? Nada, ¿no? Pero el agarre infernal sí que lo mata todo por eso le damos 3 copias. Aunque pierdas 2 vidas. Este mazo gana bastantes vidas. Quizás no sea un grandísimo problema perder vidas. Gana muchas vidas, de hecho, este mazo. Y anticriaturas hacer pedazos. Esta carta... Estoy pensando en subir a 3 o 4 copias en este mazo. No lo voy a hacer, ¿vale? Pero después de ver las partidas que jugamos ayer en directo... Ufff... Creo que quizás merecería la pena meter 3 o 4 copias. Hay muchísimos artefactos y encantamientos. Por 2 de mana a velocidad instantánea los exilia. Pero por 4 exilia cualquier cosa que no sea tierra. Es que es genial. La verdad es que la carta es muy, muy buena. Esta sí que se veía venir que iba a ser una carta muy buena. Y ya está empezando a dar guerra. Claro, requiere verde y requiere negro para ser buena. Pero es una carta que ya sabíamos que iba a ser buena. Y ahora, bueno, por las cartas estrella que, como decía, todo el mundo juega. Primero, destruye bancos criminal. Es una carta que, al ser incolora y dar ventaja de cartas tan abusiva, entra en todos los mazos. Fábula de rompespejos, que ya le hemos comentado. Y Sheoldred, que también lo mismo. ¿Qué vamos a contar de Sheoldred? Que no hayamos dicho nada. Que no hayamos dicho ya. La gente dice, oye, si han prohibido el gancho, que prohíban Sheoldred. Que es igual de... Bueno, creo que el gancho es mucho mejor que Sheoldred. Porque según juegase el gancho, el gancho ya hace su trabajo. Que es reventar la mesa y hacer un montón de... Drenar vida, ¿no? De criaturas que tú ganas y el rival pierde. En cambio, Sheoldred, al fin y al cabo, es una criatura. Tú la juegas por 4 de mana. Según la juegas, no hace nada. Y hay muchos anticriaturas. El rival tiene agarre infernal, tiene hacer pedazos, te la puede subir a la mano. Es decir, interactuar con un Sheoldred es relativamente asequible. No digo que la de Sheoldred no sea buena. Es que la gente está enamorada. O sea, la gente está enamorada y no. Como cegada, ¿no? Cegada de amor con Sheoldred. Y piensan que es la mejor carta de la historia. A ver, es tremendamente buena. Es una carta que en estándar... Es una carta muy dominante, es cierto. Yo no creo que haga falta prohibir esta carta. Quizás si me decís que hay que prohibir el Kikiyiki, todavía esto sí. Porque esta sí que está presente en todos los mazos con rojo. Y como que su trabajo lo hace siempre de forma automática. Y siempre te hace un 2x1. Porque según entra en juego y ataca de un 2x2, que al atacar encima pone fichas de tesoro. Y luego además hace más cosas, ¿no? Esta sí que es injusta, ¿no? Pero esta, bueno, es muy buena, pero no creo que sea injusta. ¿Entendéis un poco mi razonamiento? Solamente quiero exponeros mi opinión también. Que es mi opinión. ¿A quién le importa mi opinión? Bueno, pues otra carta brutal, ¿no? Porque te va a dar de ganar muchas vidas. Sobre todo en este mazo robas muchas cartas. Vas a ganar muchas vidas. Y le va a hacer perder vidas al rival. Y si quieres robar, le va a costar todavía más vidas. Y por último, Rastreadora de Fontespino. Que no es una carta que se vea demasiado. Pero es una carta idónea para mazos verdes midrange, como es el caso de este. Ataca, bloquea, da ventaja de cartas. Pega bastante para costar 3 de maná. Entonces, es una carta que puede empezar a meter presión a un mazo de control. O que puede bloquear bien a un mazo agresivo. Aparte de que te deja una fichita de pista, que es una carta extra que vas a robar. Mucha ventaja de cartas. Muchas formas de ganar vidas. Muchas formas de interactuar con todo tipo de permanentes del rival. El mazo me parece casi perfecto. No os comento el tema de las tierras, porque no hay mucho misterio. Las tierras necesarias para jugar 3 colores. Las mejores tierras que hay a nuestra disposición. A poder ser que entren enderezadas. O que si entran giradas, tengan un plus. Como es el caso de los triomas estos. Que lo puedes ciclar si te sobran las tierras. O estos que entran enderezados si entran ya de tercera tierra. Tenemos varias de estas. Y luego las Painlands. Que te hacen perder muchas vidas. Pero bueno, el mazo gana muchas vidas también. Así que lo compensaremos. Y un par de tierras de estas que son sencillamente útiles y no estorban. Así que vamos a por esas partidas a ver qué tal se nos dan. No tengo yo muchas esperanzas puestas. Porque estoy últimamente muy manco. Mucho más manco de lo habitual. Es broma, es broma. Vamos a intentarlo con esta Junt Midrange. Por cierto, una cosa que comentábamos ayer durante el directo. Cuando yo hago estos vídeos. Veis más o menos el pool de mazos que tengo preparado. Todos los mazos que veis aquí. No son mazos que yo juego habitualmente. Porque es imposible que un ser humano juegue 50 mazos habitualmente. No hay tiempo en el mundo para poder jugar todos estos mazos de una forma así asidua. Yo si tengo todos estos mazos es porque estoy pensando en traerlos al canal. Los juego a alguna partidita. Los pruebo y tal. Y con el tiempo los acabo subiendo. Y tuve aquí durante muchos días, que a lo mejor lo habéis visto. Un mazo que se llamaba Esper Legends. Y lo acabé borrando. Pero parece que a mucha gente le gusta ese mazo de leyendas. Es un mazo que todas las criaturas son leyendas. Son legendarias. Mejor dicho. Y ese Esper Legends. A mucha gente le interesa ayer durante el directo. Estuvimos hablando de él. Lo he tenido aquí varios días. Lo estuve probando. Y no me acabó de gustar. No me acabó de convencer. Y por eso lo había ya borrado incluso de mi lista. Y lo había descartado como un mazo para traer al canal. Pero si luego debajo aquí en los comentarios me lo pedís. Me puedo plantear traer ese mazo de Esper Legends al canal. Montarlo de nuevo y a lo mejor intentar darle una vuelta de tuerca para que mejore un poquito. Y me guste más. Porque había mucha gente que lo estaba pidiendo ayer en el directo. O que lo comentaron. Dije, este mazo es muy bueno y tal. Y yo decía, no me parece tan bueno. Pero bueno. Con opiniones también es lo que os decía. Vamos. Primera partida. La mano inicial saliendo nosotros es decente. Removile. Ventaja brutal. Y excelente Removile. Así que nos la vamos a quedar. Voy a salir con tierra girada negra de primer turno. Y roja. Por si tenemos que jugar el Destrizal en el segundo. Aunque da igual. Saliendo nosotros la verdad es que no va a importar mucho. Podemos por el pantano del segundo turno para tener mana enderezado. Pero es que no nos va a hacer ni falta. Da igual la tierra que juegue. Porque ya le vamos a dar al rival la información que necesita conocer acerca de los colores de nuestro mazo. El rival, por cierto, juega Grixis azul, rojo, negro. En principio. Porque hay tantos mazos de 4 y 5 colores que nunca se sabe, ¿verdad? Bueno. Esperemos que no tenga un contrachizo. Puede tener un contrachizo perfectamente. Si lo contraré está, vamos a estar en una situación delicada. Porque en mano tendremos 3 anticriaturas. Y parece que el mazo del rival es un mazo de control. Es decir, que probablemente tenga pocas criaturas. Así que sí, efectivamente, tenemos la peor mano posible contra un mazo como el de nuestro oponente. Que es un mazo sin criaturas. Y tenemos todo anticriaturas. Bueno, vamos a tocar madera y esperemos que esto entre en juego. Porque si no entra, no sé qué vamos a hacer. Oh, menos mal que entró. Ahora la buena noticia es que el siguiente turno podremos descartar dos cartas que nos sobran y robar otras dos. Seguramente esto no vale absolutamente para nada. Y seguramente me quite un desatar el infierno porque tiene un coste un poco alto. Tampoco quieres múltiples copias de eso. ¿Qué queréis que os diga? Esta carta sí que habría que prohibirla. Esta carta sí que está totalmente desproporcionada y desbalanceada. ¿Viste lo que nos acaba de hacer? Menudo destrozo. Voy a jugar esta tierra porque el mana verde lo necesitamos para poder jugar los titanes de la industria. Esta carta sí que es bruta. Mucho más que un Seol Dread. Esta gana más partidas que un Seol Dread. ¡Ey! Un objetivo. Un objetivo para nuestros Removals. No lo voy a matar de primeras, no voy a esperar. No nos corre tantísima prisa yo creo matarlo. Me gustaría que jugase un encantamiento o un artefacto con valor. Para poder usar el desatar el infierno y hacérselo pagar al rival el haber jugado este cosechador de 10 de sangre. Por eso de momento lo vamos a dejar vivo. Además justo nos hemos robado un jefe de guerra del taller que tampoco está nada mal. Si él no hace así nada especial, nada del otro mundo. Ataca. Es un ataque un poco extraño porque yo pensé que se le quedaría bloqueándonos, pero no. Pues mira, yo voy a dejar que entre. No estamos nada agobiados de vidas ahora mismo. Cinco cartas en mano tiene el rival. Ocho, siete de mana, perdón. ¡Oh! Exilia. Qué lástima, Exilia y no nos deja el token 4-4. Bueno. Voy a aguantar, ¿eh? Vamos a aguantar, no vamos a matar eso todavía. Mira, ahí va, en el decktech no os he comentado el portavoz elemental de Janowar. Se me ha pasado. Es para generar mana. O sea, como habéis visto, el mazo lleva cartas bastante caras de mana, ¿no? Entonces el portavoz ayuda bastante en ese sentido. Y luego convierte tus tierras en 3-3 para que puedan seguir atacando. Para que puedas atacar con un poquito más de contundencia, ¿no? Es una carta bastante decente. Es rara porque tiene buenas habilidades, tiene dos buenas habilidades. Si no tuviese la segunda habilidad, pues podría haber sido perfectamente una carta común. Voy a no matar eso todavía, ¿eh? Vamos a esperar a ver qué juega. Y ya en función de lo que juegue, pues ya tiramos el... Seguramente ya sí tira el desatar al infierno porque al menos le obligamos a gastar esa ficha de sangre, ¿no? Voy a matar esto en respuesta antes de que robe. Esta carta sí que está bruta y desproporcionada. A ver, no hay que prohibirla porque cuesta cuádruple negro. Pero ya está diseñada para que sea difícil de jugar y no cualquiera pueda dibujarla. Vale, el rival no sacrificó la ficha de sangre en respuesta. No sé por qué. A lo mejor tenía tres cartas tan buenas en mano que no quería hacerlo. Sencillamente. Y nos ha destrozado un poquito, ¿vale? Con la ventaja de cartas y el abuso de invocar la desesperación. Y ahora el tasador de cadáveres. O sea que pinta muy mal la partida para nosotros. ¿Tendríamos que robarnos un titán de la industria ahora? Bueno, esto tampoco está mal. Lástima que no me llega el maná para poder tirar un desatar al infierno. Pero sí podemos hacer el agarre infernal sobre el tasador de cadáveres. Más que nada para que no haya un bloqueador. Eres buenísimo jugándose. Eres un jugador excelente, el rival. Me he enfadado y todo, ¿eh? Triple invocar la desesperación. Ahí pim pam pum pim pam pum. Y nosotros hemos robado una murraya de mano contra el rival. Vete por ahí. O sea, es decir. No perdíamos por esa jugada del rival, ¿vale? No habíamos perdido todavía la partida. Pero es que era imposible que la ganásemos realmente. Tenía una ventaja de cartas absurdamente ridícula. Me había bajado un montonazo el total de vidas. Y nos volvió a hacer aquí otra vez la misma de antes de sacrificar ese encantamiento criatura. Me hace perder dos vidas. Roba carta a él. Qué burla de carta. Esa sí que es buena. ¿Cómo se vence esa carta? Hombre, esa carta se la puede vencer, ¿eh? No es invencible. Bueno, volvemos a salir nosotros y la mano vuelve a ser buena. Vamos a por esta segunda partida y nos la vamos a comer esta segunda partida. Salimos de tierra negra girada para poder hacer destrizar en el segundo turno. Sin problemas. Y me gusta. Me gusta esta mano con buenos removals y un buen drop de coste 3 para meter presión. Si hubiésemos tenido esta carta en la partida anterior, seguramente nos la habría matado rápidamente. Pero si no lo hubiese matado, habría estado metiendo mucha presión. Y quizás habría forzado al rival a jugar de alguna manera que él no desearía, ¿no? Azul, blanco, verde. Pues puede ser perfectamente... Vamos a jugar tierra enderezada. Para poder jugar incluso el agarre infernal, no creo que haga falta, pero por si acaso. Nah, pentacolor de encantamientos. Típica pentacolor de encantamientos. Por cierto, nos falta la cuarta tierra. Pero si robamos tierra y metemos Sheol Dredd en mesa, va a ser un turno muy bueno para nosotros. Celestus. Celestus, vale. Su mazo es claramente todo de control. Hemos robado la cuarta tierra que voy a jugar. La pena es que entra girada. Y yo creo que ese Celestus nos lo vamos a cargar. ¿Por qué? Porque podemos. El Celestus es muy bueno, ¿vale? Da maná, no da ventaja de cartas, pero da manipulación de biblioteca, da vidas. Es una carta muy buena. Y viendo que su mazo es una pentacolor, es evidente porque ya tiene los cinco tipos de tierra básica en mesa. Llevará el encantamiento este... La inmovilización de las líneas místicas se llama, ¿no? El encantamiento que se puede jugar como instantáneo. Se hace de noche. Porque, claro, porque el Celestus según entra en juego se hace de día, ¿no? Él no ha jugado nada. ¿Vale? Queremos que ese Seoldredd entre en juego. ¿Cuánto remova el masivo llevará el rival? No creo que lleve demasiado. ¿Sabéis lo que pasa? Voy a jugar el Seoldredd, lo voy a tirar a la mesa. Me lo va a contrarrestar, me lo va a matar o lo que sea. Pero que no se diga. Si robamos tierra el siguiente turno, pues hacemos jefe de guerra del taller. O sea, sigamos con la presión. Espero que no tenga remova el masivo. Es que no suelen llevar remova el masivo estas versiones de mazos. Porque, como veis, llevan cartas como destruir el mal, súper versátil en el metajuego actual. Porque hay muchas criaturas grandes, sobre todo Seoldredds. Y muchos encantamientos. Y llevan también el encantamiento este que cuesta uno menos por cada tipo de tierra basía de controles. La inmovilización de las líneas místicas que decía antes. Voy a atacar en primer lugar a ver si el rival... ¿Veis la presión? ¿Veis? Le quedan 12 de dos ataques. Tercer ataque. Se queda 8 si no hace nada. Esta carta en el tercer turno, en este tipo de mazo, realmente es muy buena. Vale, vamos a continuar jugando ahora el jefe de guerra del taller. Si nos lo exilia, no deja el token 4-4. Pero es más presión en mesa. De hecho, representaríamos daño letal para el siguiente turno. Profecía de la sombra. Este sí que no me la esperaba. Mira las X primeras cartas de tu biblioteca. Como tiene 5 tipos, mira las 5 primeras cartas. Y pon hasta dos de ellas en tu mano y el resto en el cementerio. A ver que he ido al cementerio. Tierra, tierra, tierra. Vale. No creo que le hayan salido 5 tierras. Le habrán salido dos cartas que no son tierra y tres tierras y se ha descartado. Bueno, ya he tirado al cementerio las tres tierras. ¿Os imagináis que ahora no tiene tierra? Necesita la sexta tierra y no la tiene. Puede que sea un... Es justo lo que ha ocurrido. Necesitaba él esa tierra y no la ha robado. No ha jugado tierra de turno. Ha tirado tres tierras al cementerio y no las ha encontrado. Vale, le quedan solamente 6 de vida porque esto tiene una pega, ¿vale? Que pierde dos vidas. Ah, amigo. Emperatriz Arante. Con la situación de partida que tenemos actualmente, me voy a matar ese jefe de guerra del taller. Para que falle la habilidad de la Emperatriz Arante. No gane dos vidas. Mi criatura no sea exiliada y, por tanto, se queda a uno de vida y nos quedamos con el... Y la ficha de 4-4 se pone en mesa. Nosotros podríamos robar carta para ver si... Con la ficha de pista, pero no lo voy a hacer. Me voy a quedar enderezado. Robar con la ficha de pista y si robamos tierra, jugamos tierra de turno. Pero si no robamos tierra, al final he hipotecado mi maná. Y el rival se huele que tenemos esto. Pues esta partida ha estado muy bien. El rival... A ver, es que no ha jugado nada. Si lo pensamos. Ha jugado una anticriaturas, dos anticriaturas y un robacartas, ¿no? Necesitaría una jugada muy poderosa ahora. Tiene una anticriaturas en mano, supongo. Vamos a destrizar esta cosa. A lo mejor se rinde después de esto. Pensé que lo mismo tenía un invocar... Como el que nos tiró antes tres invocares de esos, pero no. Negar al destrizar. Vale. Vamos a intentar matarlo otra vez, el token 2-2. En lugar de robar carta. Y ya está. Ahora sí que es derrota, porque tenemos dos atacantes que pegan de 4 y le queda 1 de vida. Si tiene algo para contrarrestar o evitar este agarre infernal, le pegamos de 8 igualmente. Y ya está muerto. Incluso si robásemos tierra, podemos hacer el jefe de cara del taller con irrupción y meterlo con prisa y arrolla, además. O sea que... Bueno. Muy buena partida esta. Aquí es donde hemos visto que el mazo sí que funciona. Sí que es bueno. La primera partida ha sido un poco mala en factor azar. Y en esta nos ha salido todo, ¿no? Por otro lado. Y al rival quizás le ha salido poco también. Bueno, venga. Vamos a por una tercera partidita. Normalmente yo creo que tres partidas suelen ser lo ideal, ¿no? Ya si hacemos un best of three contra jugadores distintos. Hay mucha gente a la que le gusta mucho lo del best of three. Y ya sabéis que es una cosa que hemos comentado mil veces. Más del 80% de las partidas de Magic Arena se disputan en best of one, al mejor de una partida. Creo que además es un contenido mucho más divertido, mucho más dinámico y mucho más atractivo para el más del 80% de los espectadores y de la gente. Y por eso luego siempre al mejor de una partida. Hacía mucho tiempo que no mencionaba este tema. Pero bueno, lo quiero recordar. Mira, esta mano es muy lenta. Si saliese nuestro rival seguramente haría Mulligan por costes 4 o 5. Pero saliendo nosotros nos la podemos quedar. Además con esta fábula del rompespejos podemos llegar incluso a descartarnos alguna carta que nos sobre en mano cuando llegue el momento. Vale. Yo diría que en líneas vamos a tener mana negro también en mesa por si acaso. Aunque le hemos dado una información que a nosotros no nos vale de nada. Pero al rival sí le damos información diciendo que es una yunt, que llevamos negro. Pero quizás le da más miedo que otra cosa. Y gruta de cristal, qué raro. Adivina uno. Es porque es una mono verde. El mazo del rival seguramente sea algún tipo de mazo mono verde. Y por eso le da igual jugar esta tierra incolora que a priori es mala. Y prefiere el adivinar uno que otro bosque más. O todo lo contrario. Es un mazo pentacolor y por eso lleva la gruta. Nada, veis. Es una mono verde. A ver si nos juega una criatura. Que tengo ya el desatar el infierno calentito en la mano. Ahora vamos a hacer nosotros los 2x1 que nos hicieron en la primera partida. En la primera partida nos humillaron bastante. Me voy a quitar una foresta carplusana de estas. Y nosotros aquí tendríamos dos opciones. Y es o bien tirar el desatar al infierno y hacerle este 2x1 que es una jugada bastante guapa. O meter shoulder tempranero. Creo que voy a optar por esto. ¿Por qué? Porque creo que mola bastante más, ¿no? Le rompemos el destruir a bancos criminal además. No creo que el rival se vaya a rendir después de esto. Es que los 2x1 tempraneros en este tipo de situaciones de partida... Oh, no me digas que tiene un truco. Antimaleficio indestructible falla el hechizo. Qué liada. Vale, os voy a contar un secreto. Habría sido mejor jugar el Sheldrape. Pues... Pero claro. Díselo a mí yo del pasado. Porque eso no lo sabía yo antes. Pues nos ha humillado bastante esa jugada, ¿eh? Bastante, bastante. Hemos perdido el cuarto turno en nada. Hemos gastado 4 mana y él ha gastado 1. Tendríamos que haber hecho Seoldred. Y seríamos mucho más felices. Estaríamos en una posición muchísimo mejor. Vale, se nos va a complicar la partida por culpa de ese jugadón que nos ha hecho el rival. Y dobles saludarios de la gala. Teniendo en cuenta que no tenemos removals masivos para limpiar mesa... Acabamos de perder la partida, probablemente, ¿eh? Vale. Necesito el mana. Vamos a cargarnos. Nada. Es que da igual lo que hagamos. Voy a atacar. Le voy a regalar el bloqueo al rival. Le regalamos. Solamente es que quiero el mana, ¿vale? Por eso estamos atacando con este torrentos 2. Porque vamos a hacer Seoldred más agarre infernal. Vale. Y vamos a confiar en que quizás, al ser una mono verde, no pueda llegar a matar a este Seoldred. Hacemos Seoldred y le damos turno. Y nos quedan 2 de mana para poder hacer agarre infernal al siguiente turno. O si hace algún tipo de truco extraño en respuesta a matarle a la criatura. Va a estar muy complicada esta partida. Dobles saludarios de la gala es nefasto para nosotros. Ahora bien. Reflejo de Kikijiki. Si no nos lo mata. Con Jefe de Guerra del Taller también puede ser una combinación bastante salvaje. También os digo que podría darnos la partida si no nos mata el Kikijiki. Tiene que matar dos cosas muy importantes, ¿vale? Y no sé si va a poder. Esperemos que no. Aplastador Arbustivo, ¿de acuerdo? Un 4-4 que le da otra tierra. Se disparan los saludadores de la gala. Es una carta demasiado buena, la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos Removile para todo. De hecho, tenemos un Removile para una cosa. Pero me lo estoy guardando. No quiero decirle al rival, no quiero darle la información de que lo tengo. Aunque lo puede imaginar, lo puede intuir. Pero de momento, mientras mis criaturas sean un poquito más grandes que las suyas, podremos aguantar. Esto no puede todavía de momento atacar ni bloquear porque tiene solo 6 tierras el rival. Ese cuarto turno, ¿eh? Ese cuarto turno. Ese es la 13-14. Quizás me lo tuve que haber esperado, ¿eh? Quizás un buen jugador de verdad habría dicho nada. Seoldred y ya está. Hay que matarle algo. Creo, con agarre infernal. La cuestión es el qué. Creo que me lo voy a guardar, el agarre infernal. De momento. Vale, otra carta bastante buena, por cierto. No podemos no hacer este jefe de guerra y copiarlo. Es que yo creo que tenemos que hacerlo. Creo que sería un error gravísimo no hacerlo. Quedarme enderezado para liársela. A ver, si me quedo enderezado sería para liársela al rival. Para que él haga un hechizo sobre alguna de sus criaturas. Y yo en respuesta le mato a esa criatura. Vale. Ya tenemos dos anticriaturas, por cierto. Esos son buenas noticias. Nos puede ayudar bastante. Y no tenemos prisa. Así que... Le voy a dar turno al rival. No tenemos prisa en hacer el jefe de traer del tader. Prefiero hacerlo al final de su turno. Vale. Roba carta. Y quizás sí sería un momento para hacer esto. Pero vamos a esperar nuestro turno. Y lo que quiero decir me preocupa. Que en respuesta a que yo intento copiar el jefe de guerra. Me lo mate o algo por el estilo. Que puede ocurrir. Tiene hechizos de luchar el rival. Hechizos instantáneos que una criatura suya lucha con una mía. Y cosas por el estilo. Si conseguimos llegar a enderezar. Vale. Lo hacen su fase principal. Donde X es la mayor fuerza entre las criaturas que controlas. 3, 3, 4. Vale. O sea que... Me quedo más tranquilo. Porque veo que no habríamos podido hacer demasiado en esta situación. Nos la iba a matar sí o sí. Porque esto no hace objetivo a una criatura suya. Mi plan era... Le mato a la criatura a la que hace objetivo. Esto no, no. Es la que tenga más fuerza. Aunque le matase a esta. La siguiente que tiene más fuerza sería cualquiera de estas. Bueno. Pues no hemos atacado con él. Pero nos va a dejar... Hemos ganado 3 vidas. Y nos va a dejar un 4-4 al final del turno. Porque va a morir. Así que no está nada mal este hecho. Vale. Podríamos... Podríamos... Quizás hasta deberíamos... Ponernos modo agresivo. Y lo voy a hacer. Voy a matarle... El aplastador arbustivo 4-4. Un poco... Ya sé que estoy tensando un poquito la cuerda. Tripula el destruido de bancos criminal. Vale. Tenemos 24 vidas. Él tiene 18. Yo creo que estamos en disposición de volvernos un poquito locos y atacar. Vamos a meter presión. El Sealdred mete presión. Yo gano vidas si él las pierde cada turno. Y esto son un ataque de 9. Algo tiene que bloquear, supongo. Ese intercambio... Yo diría que no está mal del todo. Roba carta. Pierde dos vidas. Con los saludadores puede ganar vidas también, es cierto. Y ahora la pregunta es si nos quedamos enderezados para hacer pedazos o jugamos el destruido de bancos criminal. Creo que hay que jugar el destruido de bancos criminal. Creo que es mejor opción. Con esto podríamos haber exiliado ese destruido de bancos criminal. No sé. Pero creo que va a ser mejor cargarnos seguramente unos saludadores o alguna criatura más grande o peligrosa que pueda llegar a jugar. El mazo mono verde que está jugando el rival no es nada malo. A ver si lo traigo al canal. Ya subí mono verde agresiva hace un par de semanas o tres. Pero es posible que suba otra mono verde más midrange como la que está jugando nuestro rival. Que no es nada malo a esta baraja. La he estado probando. O sea, no la habéis casi nunca jugar, ¿no? Eso es cierto. Pero yo sí la he estado jugando y me ha dado muy buenas sensaciones. Oh, nos mata el... El Sealdred le hace tres daños. No le servía. Es que estaba yo pensando, espera, espera, ¿dónde está aquí la trampa? ¿Por qué me haces tres daños sobre mi Sealdred? ¿Qué ganas? Hacía tres daños. Es la mayor fuerza de las que controla. Iba a tripular con mi Sealdred mi destruyobancos criminal para al menos poder bloquear. Y simplemente robaríamos carta con destruyobancos. Esto no podemos jugarlo porque no tiene ni artefactos ni encantamientos. O sea que la partida estaba en cualquier caso ganada. Wow, dos muy buenas partidas. El mazo del rival, como digo, es mejor de lo que parecía. La verdad es que nos ha hecho una jugada buenísima en el cuarto turno que casi nos tumba. Pero hemos conseguido rehacernos. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!